Sí, en mi tiempo libre trabajo con Uber, es una aplicación donde también te piden ciertos requisitos para ingresar, no es que ingresas así nomás o cualquiera puede manejar, te piden certificado antecedente, te piden seguro del vehículo actualizado y así varias argumentaciones para que puedas trabajar con Uber. Es una aplicación que trabaja mediante una aplicación, la persona que desea un viaje, baja la aplicación, le piden también un cierto requisito a las personas, pide, ella tiene que poner por ejemplo la ubicación exacta de donde vive y la ubicación exacta de donde va, entonces mediante la aplicación y un GPS el chofer de Uber acepta el llamado, se va con la aplicación del GPS que le va tirando Uber hasta la casa y de ahí una vez que sube, inicia el viaje y de ahí llega por ejemplo a destino, sigue así con la aplicación, o sea le va indicando, no es que vos tenés que buscar la calle, está buscando las talles, sino que el GPS le llega a donde tiene que ir. Cuando vos pedís un viaje por Uber, un ejemplo en la aplicación, y vos le pedís de tal lugar a tal lugar, ya a vos te dice cuánto va a salir el viaje, o sea si cuando vos llegas allá, es el mismo precio, le va a saltar al chofer de Uber, el chofer no va a saber cuánto es el viaje ni dónde, hasta dónde se va, cuando inicia recién, puede saber hacia dónde va, y cuando llega a destino, puede saber cuánto más o menos salió el viaje. Pero sí, la persona que pide ya sabe cuánto le va a salir el viaje, por ejemplo, del centro de posada a Garupa, o del centro de posada a Vida Cabello. Es una aplicación que trabaja con mucha seguridad por el tema de que si vos paraste dos minutos, tres minutos, fuera del término del viaje, la aplicación te está mandando un mensaje a vos, tanto al chofer como a la persona si pasó algo, o por algún motivo se paró, o por qué están parados mucho tiempo en el lugar, para evitar inconvenientes tanto como el chofer no se pase sobre el pasajero, ni el pasajero quiera un ejemplo de asaltar o algo así, es un sistema de seguridad. Y está todo controlado por GPS, o sea, si bueno de contestar un mensaje en un término de cinco minutos, se activa una alerta y el mismo sistema de la aplicación le avisa a la policía de que un chofer salió, que se ve así, bueno que en tal lugar no contesta al teléfono y manda la aplicación de dónde quedó para que se haga, por ejemplo, por si pasó algo, un ejemplo.